Buenas a todos, bienvenidos chavales a un nuevo vídeo del Fortnite, estamos en una nueva misión de fuga primaveral, en el día de hoy nos va a salir esta misión de aquí, estar recolectando un huevo dorado, lo tenemos que hacer una vez y nos daría 20.000 puntos de experiencia, así que como siempre en este vídeo os traigo como completar esta misión. Antes, código de mi canal, ROESCON2SYT, por si alguno quiere utilizarlo o comprar alguna cosita de la tienda del Fortnite, y si el vídeo os ha servido de ayuda y os ha gustado, dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Bueno amigos, pues esta misión la podemos completar en cualquier modo de juego, incluido en refriega de equipos, para encontrar un huevo dorado pues es un poco complicado, porque o bien tenemos que esperar a que alguna gallinita pues acabe poniendo un huevo dorado, que algunas de ellas lo acaban haciendo, y deciros que las gallinas pueden ser de color azul o de color morado, vale, las dos pues acaban poniendo algunos huevecitos dorados. Si os cuesta gente, yo os recomiendo que os agarréis una gallinita y que os la llevéis por todo el camino, o que estéis en zonas donde hay bastantes pollos y estéis esperando a que algún pollito de estos pues acabe poniendo un huevo dorado. Deciros que si estáis en sitios, en zonas donde están bastantes pollitos, pues tendréis más probabilidades de encontraros un huevo dorado de estos que estáis viendo. Yo estoy ahora mismo aquí en Granja Grandiosa, por toda esta ubicación, por todos los alrededores, la verdad es que encontramos bastantes pollos, así que os recomiendo que estéis en esta zona y que estéis explorando o esperando a que un pollo de estos, una gallinita, pues acabe poniendo un huevecito dorado. Deciros que estos huevos pueden aparecer desde el inicio de la partida, como también en la mitad de la partida, como también en el final de la partida, así que tenéis que estar bastante atentos. Y si os cuesta, insisto, pues encerrar unos cuantos pollos en una construcción, como lo he hecho yo anteriormente, hasta que al final pues uno de ellos acabe poniendo un huevecito dorado. Como veis yo en esta zona en Granja Grandiosa me he encontrado dos huevos, insisto, cuantos más pollos, cuantos más gallinas hayan en la zona, pues más probabilidades tendréis de que os pongan un huevo dorado. Luego lo tenemos que estar recogiendo, que es abriendo el huevo que os daría pues barritas de oro, así que espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido de ayuda. La desea así, no os olvidéis de dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente. Que paséis un feliz día, hasta pronto.